Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 21. La zorra y la careta vacía. Entró un día una zorra en la casa de un actor, y después de revisar sus utensilios, encontró, entre muchas otras cosas, una máscara artísticamente trabajada. La tomó entre sus patas, la observó, y se dijo, ¡Hermosa cabeza! Pero qué lástima que no tienes esos. No te llenes de apariencias vacías. Llénate mejor siempre de buen juicio. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.